Vamos a cantar Julián, vamos a cantar No te puedo olvidar, por más que quiera No te puedo olvidar, yo estoy perdido Aunque supe saber que solo eras Para el amor lo que tú siempre has sido No te puedo olvidar, por más que quieras No te puedo olvidar, yo estoy perdido Y aunque pude saber que solo eras Para el amor lo que tú siempre has sido Yo te quise llevar de tu pecado Yo te quise llevar por buen camino Y al darme cuenta vivo equivocado Pagando hoy la cruz de tu destino Hoy me engañaste, te robaste mi felicidad Te enseñaste en mi vida con poca piedad Y tú crees que en la vida los caprichos No se embargan y habrá otro que se cobre en tu maldad Hoy me engañaste, te robaste mi felicidad Te enseñaste en mi vida con poca piedad Si tú crees que en la vida los caprichos no se pagan Y habrá otros que se cobre en tu maldad Venezuela, lo mejor Comenzando en 2024 Y a bailar con la maquinaria ¡Vamos, Vito! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Señoras y señores Aquí están 37 años de historia 38 este año que lo vamos a celebrar por todos los años Vamos a hacer una mega ruta aquí en Cabimas 37 años de historia esta noche para todos ustedes Esto es el Gran Caribe Desde el 86 Y así lo baila la gente bonita esta noche Los que querían baroncitos Y los que querían baroncitos Y los que querían baroncitos también ¡Vamos, pues! ¡Ala! 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 Venezuela, lo mejor Gran Caribe, con sabor Si tú crees que en la vida los caprichos no se pagan Y a ver otros que se cobran tu maldad ¡Fuerte el aplauso para ustedes! ¡Ala! 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 ¡Ala!